Música A la izquierda A la derecha Más o menos, calcula. ¿Cómo nos trajo los pastelitos, esposa? Yo creo que fue antes de acabar, ¿no? Le dio la pista, traje pizzas. Sí, verdad. En octubre, noviembre. ¡Sus cojones! ¡Vale! ¡Octubre, octubre! Se acuerda el canalla por la comida, ¿eh? ¡No pasa nada! ¡33! El laguito del 32, sí, sí. ¡Correcta! Hay que morir en el robo, hay que morir en el robo. ¡Venga, va! No me acuerdo de todo puro. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Es que yo no bajo cuando eso, yo como estoy arriba en la grada. El fútbol más con juego. El fútbol algo más con juego. Venga, venga, va. Venga, va, va. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¡Venga! Aquí hay rebote. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Eso es! ¡Sigue! ¿Hay rebote o no hay rebote? ¿Rebote? ¡Dani Fiol! Eso, Fiol. Ajá. Claro, claro. Es que, claro, si no me convoca Jorge, no... Pero luego hay que ver las entrevistas, que se suben. Claro. Hay rebote también, está mal haced yo. 56. 57. 34. 36. Bueno, basta, basta. Basta, basta, rebote. ¿Cuántos? 38. Ay, más cerca de llamar punto para mí, ¿no? No, 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 sí. Yo creo que... No espero a ver lo que haces, sino que te ataco. Oeste, oeste, oeste. 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 Correcto. 4-4 ya. ¿Qué 4-4? 4-3. 4-3. 4-3. 4-3, 4-3. 4-3. Pero vamos a hacer una última, que puede ser para empatar. ¿Pero cómo vamos a empatar si yo voy ganando? Y me preguntas a mí. Última. Última y con rebote. Vale, última y con rebote. ¿Vale? Correcto. Correcto. Menda. 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 ¡Suscríbete al canal!